La lucha contra el narcotráfico Es un tema que vamos a evaluar. Las Fuerzas Armadas no han sido preparadas profesionalmente para la lucha contra el narcotráfico. Esa es una tarea propia y privativa de la Policía Nacional. En el pasado hemos visto como en la década del 90 hubo lamentablemente hechos que vincularon a sectores de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico. Y en otros países en donde las Fuerzas Armadas han tenido este papel, lamentablemente no han salido bien paradas. Entonces este es un asunto que lo vamos a revisar, lo vamos a estudiar con cuidado y oportunamente daremos a conocer nuestro punto de vista. ¿Qué se contempla en este caso, ministro? ¿La palabra que abría una apelación, una revisión? Bueno, en este caso como se trata de una ley, ¿no es cierto?, aprobada por el Congreso, el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, tiene el derecho de observar total o parcialmente las leyes. Entonces esa es una atribución constitucional que tiene el presidente de la República. Ya hemos hecho, porque esto recién se acaba de aprobar, una evaluación preliminar y vamos a estudiar lo que es más conveniente para el país, ¿no es cierto?, y lo que también es el rol que deben cumplir nuestras Fuerzas Armadas.